Estuvo chévere también, pero ahora en este número ella se me ofreció para hacerlo y yo encantado así que este número lo voy a hacer en un montaje de Sophie Sanfiorenzo que va a estar presente aquí conmigo en este número Bueno pues vaya preparándose Tremendo baile con Lubriel y aquí estamos con el EP Olas de Lubriel y creo que estamos preparados en Estudio Alegre Lubriel y Sophie Sanfiorenzo Mi amiga Si tú supieras Que te amo Desde mí Mi amiga Si tú supieras Que al hablarte Yo me excito Mi amiga Si tú supieras Mi amante Sería Un sueño de tiempo Impito Mi amiga No serías entonces Un mito Mi amiga Quisiera Quisiera poder Quisiera poder Declararme Formarme Y te trataré Como antes Como siempre Como siempre 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 Mi amiga Si tú supieras Mi amante Quisiera poder Quisiera poder Quisiera poder Quisiera poder Mi amiga, quisiera poder declararme, besar como lo hace un avance, tenerte por miles de instantes. Mi amiga, presiento que has de rechazarme y así tendré que conformarme y te trataré como antes, como siempre, para siempre. Gracias por ver el video.